y merecido, pero ya que usted menciona lo que fue ese momento de trabajo durísimo, de muchos cubrimientos, de misión todos los días, sus hijos ya están grandes, pero en ese momento eran muy pequeñitos, ¿en algún momento hubo reproche por parte de ellos de mamá no estás? Desde luego, desde luego, sobre todo en algún evento del colegio que tenían que hacer una presentación y su mamá estaba en el noticiero o estaba de viaje, por supuesto, mamá tú eras la única que no estaba, y eso es como una apuñalada en el corazón, entonces uno toda la vida se siente como culpable, ¿cómo no? Se siente culpable, pero después me hice una gran reflexión y dije, bueno, esto realmente vale la pena y yo adoro lo que hago, tengo una pasión por este trabajo, por esta labor, y más, por supuesto, cuando estaba allí en medio de la adrenalina, cubriendo los eventos diarios, entrevistando a los protagonistas, en fin, pero también me puse a pensar por qué esa culpa y esa pregunta y ese cuestionamiento no se lo hacen a los hombres, ¿cuándo le han preguntado a los hombres? Bueno, usted tiene niños chiquitos, ¿usted algún momento sus hijos le reclamaron? Obviamente es una labor compartida, las mujeres tenemos este síntoma maternal más desarrollado que los hombres, pero yo creo que es una carga que nosotros nos hemos autoimpuesto, porque no siento que en la misma proporción haya hombres muy preocupados porque trabajan mucho para darles un mejor futuro a sus hijos, ¿no? Entonces, creo que esto es momento de cuestionarnos nosotros mismos, que es una manera de sentirnos culpables, de siempre llevar la mayor carga, y no debe ser así, no debe ser así. En mi caso, pues yo trataba de los tiempos, fines de semana, ¿no? Las horas que estaba con mi familia, de tener la mejor calidad de tiempo. Gracias a Dios, en esa época no había ni WhatsApp, ni Skype, en fin, cuando mis chiquitos estaban chiquitos realmente podíamos conectarnos visualmente en conversaciones y darnos el cariño que se merece una familia en tiempo de familia, y no estábamos desconectados. Entonces, sí, me perdí, no sé, muchas noches que entre semana que no les pude leer un libro antes de ir a dormir, en fin, pero creo que mis diferentes horarios al trabajar en una cadena de 24 horas me permitía, según la edad que iban teniendo, ir adaptando mi horario para poder estar con ellos cuando salieran del colegio, después corría otra vez al estudio, llevarlos a alguna actividad, hacer tareas con ellos, en fin. Lo que usted está diciendo, Ángela, es muy cierto. La sociedad sigue siendo implacable con las mujeres, que además nos exigen que trabajemos, pero seamos amos de casa, pero entonces que tengamos hijos toda la vez, pero a cómo va a descuidar el hogar. Pero por lo que veo, usted tiene una relación, un matrimonio desde hace muchos años. Eso significa que su esposo siempre la apoyó de parte de él. Entonces, nunca hubo esa crítica social. Nunca, nunca. Yo creo que no. La decisión más importante que todo ser humano toma en la vida es con quién vas a compartir el resto de tu vida. Y bueno, yo fui tan, pero tan afortunada que escogí, o me escogió, o nos escogimos, ¿no? Se encontraron, se encontraron. Para integrar este equipo. Y bueno, desde muy temprano quedó clarísimo que yo iba a seguir trabajando. Ya cuando nos conocíamos, pues yo ya tenía una carrera exitosa. Entonces, y bueno, nos demoramos cuatro años en tener hijos, pero hicimos un pacto que cuando tuviésemos que viajar, uno de los dos tenía que estar en casa para que no quedaran los niños, obviamente sin ninguno de los dos. Unas veces incumplimos el pacto, y esto fue motivo de gran berrinche, pero tratamos de cumplirlo. Y por supuesto, conté con su apoyo desde siempre, ¿no? Siempre fue muy orgulloso de lo que yo hacía y de lo que hago. Siempre me apoyó, siempre creo que le transmitió eso a los hijos, ¿no? A mis hijos, así que creo que trabajamos en equipo, y eso es fundamental, fundamental. No, total, y una pareja que apoye, que además admire lo que hace la otra persona, y pues de ahí viene, sin lugar a dudas, ese apoyo sincero. Sus papás son argentinos, ¿y termina usted casada con un argentino? ¿Dónde se conocieron? Nosotros vivimos un año, un poquito menos de un año en Argentina, así que yo tenía amigas de colegio, en fin, amigas de la vida en Argentina, y familia, por supuesto. Entonces, en un viaje a la Argentina, los argentinos, algunos van a veranear a Punta del Este, que queda en Uruguay. Entonces, nos fuimos con un grupo de amigas al Uruguay, y una de ellas me presentó, ¿no? Tenemos una amiga en común que nos presentó, y ella me dijo, mira, creo que te va a encantar, Miguel, o sea, los veo el uno para el otro, y Paula, yo creo en las coincidencias, ¿no? Creo que en las coincidencias, cuando nos presentaron, que estábamos en un parador ahí en la playa, almorzando y demás, mi amiga se levantó y me, ven, que te quiero presentar a Miguel, le dejó el puesto a Miguel, y empezamos a hablar, y no sé por qué a los cinco minutos nos, o sea, nos dimos cuenta, hasta descubrimos que él y yo habíamos estado estudiando inglés en el mismo colegio en Inglaterra, en el mismo año. Entonces, eso hizo un clic genial, ¿no? Eso ya nos, el universo estaba ayudando para que aquí se diera algo más que, pues, un simple encuentro casual. Y bueno, empezamos esta relación a larga distancia, él en Los Ángeles y yo en Colombia, hasta que dijimos, nos quebramos, terminamos o nos casamos, y bueno, decidimos casarnos. Pero, pues, definitivamente es...